Esta comunidad es ese hombre de trabajo, hombre de trabajo. Aquí nunca había sucedido una problemática de esa forma. Un señor que no es tan siquiera de la comunidad, vino a causar una tragedia en nuestra comunidad. Y nosotros en verdad, estamos tan condenados hermanos, que difíciles nosotros los días, días tras días nosotros. Un ser humano que vino a matar dos personas en nuestra comunidad y pone en nuestra comunidad en luto por mucho tiempo. Aquí nunca había sucedido ni siquiera una persona que era una puñalada a nadie. Aquí nunca ha sucedido una tragedia de esa forma, de esa índole. Esa tragedia que ha conternado a cada familia, a cada ser humano en nuestra comunidad. No tan siquiera a la Federación Vegana de Junta de Vecina de La Vega y al mundo. Que un ser humano venga con un automóvil que es un alma letal a matar dos personas, dos ángeles, dos jóvenes. La familia está completamente destruida, ambas familias. Nosotros en verdad no sabemos cómo reponernos de nuevo de esta tragedia. La familia, aquí está nuestro hermano, el padre del joven que está conternado. Nosotros en verdad no sabemos ni qué hacer señores. Porque esto ha sido un golpe muy grande para los corosos y la Vega y la Federación y las familias. ¿Le darán el apoyo hasta las últimas consecuencias de este caso? Aquí estaremos nosotros de lucha, de pie con las familias y los corosos. Hasta que se termine, hasta que se termine estaremos aquí nosotros. ¿Qué espera de la justicia? Bueno, que se haga justicia. 30 años lo máximo, porque fue un crimen que se termina, que es un cambio letal. No te preocupes, no te preocupes. Muchísimas gracias, Edith. Edith, cuéntanos. Muy buena tarde. Estamos aquí acompañando a la comunidad que se ha lanzado en lleno, en un apoyo incondicional, hacia la familia, nuestra familia, por la muerte y en la sociedad que nos va a decir Santiago. Como dice Ulises, eso nunca había acontecido en esta comunidad. Y alguien sin ningún conocimiento y sin ningún reparo vino a causar este dolor tan grande. Hoy la juventud, la junta de vecinos, las asociaciones, las iglesias católicas evangélicas han hecho presente en este lugar, ya que en entrevistas que se han hecho, ellos dicen que eran delincuentes, que le dijeron que eran delincuentes. Están hablando muchas mentiras. Y hoy queda demostrado en este lugar que ellos lo que quieren es limpiarse, ellos lo que quieren es hacer, desinversar lo que aconteció. Pero nosotros estamos seguros de que fue una persecución vil y un asesinato cobarde, porque fue por la espalda y no lo dejó ni que ellos pudieran defenderse. Edith, ¿llegarán ustedes, van a hacer una caminata hasta el lugar donde sucedió el hecho? Luego que salgamos de aquí, de este lugar, vamos a llegar al lugar de los hechos en una caminata y un encendido de vela, esto es en apoyo a la comunidad y desmintiendo esa barbarie que esa gente ha dicho, que esos muchachos lo interceptaron a él, que esto que los otros, cuando él sabe, él sabe que a la velocidad que salió, ya hay testigo, que a la velocidad que él salió de ahí, hubiese encontrado lo que encuentra en el camino y lo mata. Además, hay un video muy claro que se ve cuando los muchachos iban tranquilos, los muchachos iban a que ellos iban a distraídos, ellos no llevaban problemas y le aseguro, y hablo por mi hijo Adelín Santiago, que lo conocen todos, si hubiese pasado algo donde él sintiera que iba a tener un problema, me llamaba y en vez de coger para la llanada, coger para su casa. Edis, ya esta persona se entregó a la policía, ¿cómo va el proceso? Vemos el proceso débil, débil. Hoy me llamaron que ya a las 7 de la mañana había que presentar medidas de coerción sin antes haber llamado los abogados y todo eso. Lo que pedimos es justicia al presidente Luis Abinader, a Miriam Germán y a todos los fiscales de este país. Tienen que estar pendientes de este caso porque no va a quedar impune. Eso fue un vil asesinato, dígalo quien lo diga, fue un vil asesinato y mínimo porque no hay pena que se sumen aquí, son 30 años de cárcel para ese asesino. ¿Cuáles fueron los motivos?